que pueden ayudar al pueblo del Ecuador, a los sectores más desposeídos allá en este momento de tragedia nacional en ese querido país. ¿Son dos pueblos hermanos y que lo han sido? Son pueblos hermanos, inclusive el Ecuador sé que ha estado brindando mucha asesoría en varias áreas al gobierno y al pueblo de Honduras y nosotros siempre hemos estado hermanados con ese pueblo ecuatoriano. De manera que aprovecho Ulises la invitación para que con lo que podamos nos manifestemos en solidaridad con ese pueblo ecuatoriano que hoy sufre las consecuencias de la naturaleza, viniendo a depositar algo para mandarles además de un mensaje moral, una pequeña ayuda material porque sabemos que las circunstancias que vivimos nosotros los hondureños no son buenas económicamente, pero en este momento es la solidaridad humana la más importante también. ¿Esta es una contribución como vía campesina? Como vía campesina, como vía campesina a Honduras. Traemos algunos artículos de primera necesidad fundamentalmente para niños, ¿verdad? Leches y varios pañales y algunos artículos que son segurísimos, muy necesarios en este momento que vive el Ecuador. ¿Hay una sede de vía campesina? Sí, 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 Ecuador. Vía campesina es un gran movimiento internacional y está en toda América Latina. Y Ecuador se llama Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas del Ecuador, FENOCIN. ¿Verdad? Hay un líder que somos muy amigos, Pedro de la Cruz, que además es senador. Le he preguntado a la embajadora, está bien, la información que tenemos que Pedro de la Cruz está bien y está coordinando ayuda humanitaria, pero que hay campesinos en el interior del Ecuador afectados y algunos desaparecidos y que nos van a estar informando. Estamos nosotros a través de la red internacional también de vía campesina en Brasil, informándonos sobre esta triste y lamentable situación que está viviendo el Ecuador. Muchas gracias.